Bueno, lo primero que me parece importante señalar es que es la preocupación, ¿sí? En ese sentido la preocupación es un fenómeno que nuestra mente hace y por el cual se anticipa al futuro, se anticipa con la expectativa de que algo negativo va a pasar, ¿sí? Que algo negativo le va a pasar a aquellas cosas que a nosotros nos importan, nos interesan, ¿no es cierto? Y esto es un fenómeno natural de todas las personas. Es decir, ¿es normal preocuparse? Sí, es normal preocuparse, ¿sí? ¿Hasta dónde? Claro, ¿todos nos preocupamos? Sí, todos nos preocupamos, Alejandra. El asunto es que la preocupación a veces cobra dimensiones demasiado grandes, se vuelve crónica y entonces la preocupación pasa realmente a ser un problema en la vida de la persona, ¿sí?